Dentro o fuera de nuestro hogar, por las calles, avenidas, carreteras, en todo momento, nadie está exento de vivir un momento de emergencia. Al llamado siempre acude un cuerpo de paramédicos a borde de ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, quienes a más de uno nos han salvado la vida. De ahí la importancia de ser parte de la colecta nacional de esta institución. Hasta ahorita vamos poco a poco, pero sí la gente al parecer sí está haciendo conciencia de nuestra forma de ayudarnos y nos está empezando a cooperar, de lo que sea necesariamente una cooperación voluntaria. El año pasado tuvimos 2.900.000 pesos en promedio en las 18 delegaciones. Es que mínimo demos un pesito por cada chapaneco para poder salvar más vida, porque ¿qué hicimos con lo que ustedes nos dieron? Con lo que ustedes nos dieron, dimos 50.000 servicios médicos y tuvimos la oportunidad de dar 16.900 servicios de ambulancia en casos de emergencia, de gente que estaba herida en las calles, de gente que estaba enferma en los hogares. A diario, voluntarios se dan a la tarea de recaudar dinero a fin de poder continuar brindando servicios de primeros auxilios a la población que lo requiera, sin importar las altas temperaturas. Salvar vidas no es cosa fácil, sin embargo, la Cruz Roja Mexicana cuenta con especialistas listos para atendernos la mano, manos que todos hemos estrechado. Sí, una ocasión. ¿Y qué tal el servicio? Pues bueno, fue bueno. ¿Y usted coopera en las colectas nacionales? Sí, poquito, pero sí coopero. ¿Por qué es importante? Porque es la vida de una persona, ¿no? ¿Has necesitado de esta institución? Gracias a Dios, últimamente no, pero todos sabemos que algún día podemos necesitar de esta institución, ¿no? Y pues por eso mismo se apoya, ¿no? Aunque sea con un económicamente poquito, pero se apoya, ¿no? Nuestra aportación hace la diferencia en el momento de salvar o no una vida. Aportemos. En la lente, Christopher Canter, Tamara Longines, 10 Noticias.